hola muy buenas tardes hoy nos vamos de pesca aquí ya tengo todo lo que voy a ocupar mira ahí están las cañas de pescar we got the fishing poles right here and we going fishing tonight and aquí tengo todo lo que voy a ocupar aquí voy a ocupar todas estas lombrices de plástico los baits plastic baits for fishing different kind and color and colors we got the yellow ones here amarillas we got plastic bait fish and we got live worms all this come from my garden you see all the worms esto es lo mejor para pescar estas vivas estas las saque de aqui del jardin tambien y aqui tengo todos los baits esto es mejor para aventarlo y sacarlo esto es como a fly fishing con esto so aqui tengo las cañas de pescar listas y traigo estos de plomadas porque no encontre en la tienda no hay esta vacio todo so ahi tengo eso para para pescar esos son los pesos que van a necesitar para aventar la linea para adentro del agua bueno aqui tengo esto y ahi nos vemos ahi en el fishing ahorita voy a levantar a mis sobrinos de alla porque ellos tambien quieren ir a pescar nos vemos ahi en la pesca este es el bay aqui es donde vamos a sacar el big fish ya estamos listos aqui con el sobrino el youtuber del future aqui vamos a ver si podemos sacar algo ahorita sigamos y les enseñamos bueno pero no hemos pescado nada pero aqui estamos mirando esta bonita vista de estos de estos patitos que estan aqui ahora quieren nadar mira este es el bay que tenemos aqui donde todos vienen a pescar esto es lo hermoso de venir aqui hola amigos muy buenas tardes pues como ven aqui estoy otra vez en la cocina vamos a empezar a cocinar ayer me fui a pescar y nomas saque una telapia yesterday i went fishing and i just catch only one fish and we gonna cook it today so i hope you enjoy to stay over here cooking with me let's show you everything that i have to cook it let's show you everything that i have to cook the tilapia bueno aqui ya tengo todo ya preparado todo lo que le voy a echar a la telapia mira ya la tengo partida a la mitad so right here i got the tilapia already cut it in half i got three serrano serrano peppers tres chiles serranos i got dos red peppers the sweet ones los chiles dulces and i gonna do some sunrise fried rice arroz voy a tambien hacer arroz frito y tambien tengo estas frutas aqui dos manzanas un mango media naranja que voy a agarrar de ahi medio limon las uvas y voy a agarrar unos pepinos tambien porque voy a hacer un agua fresca de frutas so i gonna use all these fruits to make a really cold water that's really good to uh para acompañarlas con la con la con la um um tilapia it's company with the tilapia so i got the ingredients over here i got uh garlic powder i got black pepper powder and i got comines i got salt oregano dry oregano and i tengo dos tomates dos jitomates tambien todo y dos cebollines estas cebollitas casi la mayoria de esto viene ya de mi jardin todo esto es cosa fresca del jardin que tiene el olor bien fuerte bien bueno esto ahorita lo acabo de cortar ahi todos los pepinos estos los corte de ahi del jardin las cebollitas estas los chiles well i got everything almost everything comes from my garden right now everything is looking pretty good outside so outside right now is really a pretty good day and it's hot so that's what i gonna do this one this thing to eat right now so let's prepare this and i gonna show you later how uh how the process is gonna be vamos a cocinar esto y despues les digo como va el proceso so i got also right here like uh 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 where's that uh really really hot sauce uh sauce really really uh hot sauce over here habanero bueno ahorita vamos a cocinar todo esto y ahorita vamos a seguir el proceso let's cook it right now and let's follow the process bueno ya vamos a moler la fruta let's blend these fruits over here and let's see muy bien muy bien este jugo no lleva nada de uh nada de uh de azúcar porque ya se hizo los azúcares dulces de la misma fruta we not gonna put any sugar right there because all the uh all the sweetest is uh exact fruit come on right there we got the fish already over here look the color look the color is really really nice right now it's almost it's almost done right now i'm gonna take it up and dry it to put all the uh uh all the uh vegetables to uh fry look the rice nice color it's almost ready i'm gonna uh tomato tomato onion a little bit of garlic over here and we don't we don't we don't water and salt and everything over here we're gonna put jitomate cebolla tambien las vamos a poner el el consomé bueno ahorita siguemos con el proceso este de la comida let's follow mira nomas este color ya esta el arroz asi cuando ya esta doradito este color como rojizo bonito like crunchy like red color this is because it's ready to add the water and look the fish it got already drying over here i'm gonna put the veggies over there to fry and look the uh the fruit over here voy a voy a a dejar uno para tomarmelo como puré y el otro lo va a hacer agua fresca bien bueno va a quedar esto really 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 good bueno esto ya estuvo todo mira nomas que hermosura si ustedes si ustedes nomas supieran el olieran el olor de esta de esta cocinita tan mas chiquita que tengo aqui pero esta chiquita la cocinita pero muy llena de sabor y olor es un aroma pero buenisima mira nomas que de ingredientes que bonito todo el colorido y las mojas y las telapias mira como quedaron y aqui esta ensalada mira la prepare asi queda el arroz mira que delicia de arroz ya esta listo tambien tambien esta lleno de verduritas tambien alla adentro pues ahorita lo vamos a probar y no puedo creer el olor en esta pequeña cocina esta cocina es tan pequeña pero el sabor y todo el aroma y todo es realmente realmente bueno bueno vamos a probar bueno amigos aqui esta la presentacion como quedo la comida mira nomas que chulada como quedaron las telapias las mojarritas this is the presentation how the everything is is already uh done this is the presentation mira nomas aqui esta el puré el puré de frutas y y y aqui esta la la agua fresca fresca de frutas asi que que si uno quiere puré ahi esta el puré y si quiere aguita de de frutas la quiere hacer en aguita ahi esta bien fresca mira nomas que chulada quedo aqui bueno pues ahorita vamos a probarla bueno amigos pues vamos a probar la comida mira como quedo y esto y eso que nomas fue una 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 mojarrita la que agarre pero de de poquito se hace una una buena comida mira el arroz que que pinta tiene el arroz todo todas las verduritas aqui el colorido quedo sabroso el olor y luego todo con cilantro porque tengo abundancia de cilantro ahi y luego mira la ensalada con su caldito tiene caldito del jugo de de los pepinos y tambien tiene jugo de limon le eche sal jitomate cebolla chile picado y mira el puré de fruta aqui el jugo de fruta se los recomiendo riquisimo vamos a probarle ah buenisimo le eche unos unas barritas de hielo adentro y por aqui hice otra ensalada mira pepinos porque tengo muchos pepinos tambien hay en el en el huerto jitomate chile todo un chile bueno pues vamos a probar a ver que tal con las con las tortillas de harina ando aborazado porque ya tengo hambre se me ha ido toda la tarde haciendo esto pues vamos a a probar aqui mmmm delicioso las mojarritas telapia bien doraditas mmmm todo el pepino del padre esto mmmm mmmm el pepino del padre esto excelente todo esto quedo valio la pena durar tanto tiempo haciendo el video de la comida pero todo queda bien bien y si ustedes quieren mirar todo el proceso de esto para que ustedes aprendan a como hacerlo de estas comidas mire todo el video y alli encontraran todo todo como hacer como hacer todas estas comidas sabrosisimas deliciosas no importa que sea poquito o lo que pesquen un poquito excelente mira el puré mmmm de frutas ya miran ya miran lo que le eche el sabor de todos los sabores de fruta que tienen los dos espectaculares bueno amigos hay hay que pasen buenas tardes y ahí sigan a suscríbanse a mi canal para que miren estos videos estos videos que yo hago de estas comidas de estas recetas y ahí nos vemos hasta la hasta el próximo video buenas tardes